Muy buenas tardes a todos amigos, saluditos donde quiera que nos estén viendo Y pues un saludito para hermana Edis Pérez, mire Gracias hermana Edis, esta mi camisa me gusta tanto Saluditos hermana Edis Anoche fui a la campaña, me la puse y como no la ensucié, le digo Mari me la llevo otra vez hoy Pero no tiene mal dolor, me baño dos veces al día Así que saluditos hermana Edis y a todos Que Dios me les bendiga Fíjense que estamos acá en el proyecto de la casa de Hugo y su familia Y pues me da mucho gusto presentarles a ustedes esta nueva construcción Y miren hoy se van a quedar sorprendidos porque se acuerdan en los videos anteriores Que en cuanto decíamos así y después Hugo decía mejor no, mejor así Y no llegamos a ningún acuerdo También quiero agradecerle a todas las personas un saludito muy especial para los que nos escribían Y pues algunas personas me cuentas tú Mari que te decían ahí que mandáramos las medidas Porque querían apoyar ahí sobre... El plano El plano, el plano, como quedara mejor Pero... Y gracias a Diosito ahí llegamos a una conclusión y hoy se van a sorprender Así que muchas gracias a todas las personas que nos pidieron las medidas Y pues yo pienso que... Y pues yo pienso que es motivo de darles gracias verdad porque se preocupan Se preocuparon Ya que algunos dicen mi hijo es... ¿Es que más? Arquitecto Arquitecto Y ay no, qué bendición contar en nuestro canal con tanta gente linda que nos apoyan de diferente manera Y pues espero que les guste el nuevo estilo, el nuevo diseño que se decidió hacerle acá a la casa de Hugo Y pues para ello por acá tenemos a nuestro primer trabajador Mucho gusto Misa ¿Qué tal Pablo? ¿Calidad? Ahí calidad miren Mari buenas tardes Buenas tardes Misa Saluditos a todos donde se encuentren Veníamos corriendo 10 mis Sí verdad Porque ya son que? Vamos a ver son las... Las 4 menos 13 minutos Y como ellos salen a las 4 le digo Mari ya este carrito de Embleman Pues tenemos que estar a tiempo porque yo quiero grabar cuando estén los señores ahí trabajando Y pues hoy... Bueno yo ya entré a ver cómo va la casa Antes que nada pues le digo a Misa acá Felicidades y muchas gracias Misa porque se ve que le están echando ganas Y pues mi papá sigue en recuperación Pero aquí está Chani apoyando mientras mi papá se recupera Entonces ya cuando mi papá esté recuperado pues Chani regresa A seguir allá en nuestra casa también que también estamos trabajándola Y pues ya continuamos ustedes pero por lo menos Chani viene a darle levantón Y ahorita ya más que todo ya se levantó pues ya salió de la tierra pues ya ahorita Ya echando toda la armadura para ya fundir la hoja Echando toda la armadura para ya fundir la hoja Y que le parece que trabajar con Chani? Pues calidad ¿No es bravo? No, no es el bravo Es rápido para trabajar Pero es lo que a mí me gusta trabajar rápido Exacto Así que pues gracias a Misa, gracias a Chani Ya se está trabajando aquí en la casa de ella Bueno Misa ya tiene muchos meses de estar trabajando con nosotros Y que bueno que gracias a Dios siempre ha habido trabajo ¿verdad Misa? Sí, gracias a Dios ¿verdad? Y que gracias a Dios ¿verdad? Y que gracias a Dios ¿verdad? Por ustedes ¿verdad? Que nos han generado trabajo a nosotros Pues Hemos tenido trabajo desde ya desde meses atrás Yo que tiene como un subaño a mí Yo que ya lo voy a ajustar Ya lo voy a ajustar Ya va a pedir vacaciones Ya fue Ya viene cerca las vacaciones Ah ya se le vamos a tener que a la Semana Santa ¿verdad? La Semana acaba No Pero ganando No porque mi hermana va a decir Bueno Misa necesito dinero para que vamos a ir a pasear Para ir a la playa En serio Misa quiere su par de días para ir a pasear No tiene bien ganado Podemos dar la otra semana su par de días y se le va a pagar Fíjense que nosotros siempre hacemos Y Misa lo sabe A nosotros siempre nos gusta cuidar a nuestra gente Porque si no fuera por ellos entonces Los proyectos no se harían No serán posibles Aparte las personas que dan sus donaciones Pero si yo no encontrara quien lo hiciera A un precio bajo Porque en realidad Hoy un albañil Menos de 150 ya no trabaja Mientras que ellos trabajan por 125 Pues imagínense ustedes Yo pienso que Misa tiene bien ganado su par de días de descanso Para que él se motive pues y ya regresa la otra semana hasta con más ganas Más con ganas Que le dedique tiempo a mi hermana Así es Así que Hable ahora acá de paración Pues si Es la buena verdad ya que este Para que día le gustaría Porque así Descansa usted va a tener que descansar Chane también Si pues Pues sería la otra semana Pero que día No sé cuántos días Dos días Dos días Sería Porque un día se va al río Otro día se va a te cojate Con doña Floria Ahí miren traje de baño En la playa echando un baño Si hombre Calle bien Si Calle bien Pero que no vaya No Pero gracias a Dios yo no le hago eso Fue bueno que agarrara viernes y sábado Sí Dos días Digo yo Viernes y sábado Sí Está bien Vaya bueno Y trabaja domingo Y todo No importa No importa El patrón así es muy chuca Este es mala Pongame estar solo un día Si Porque tengo que reponer el día domingo No seas mala No son bromas La vamos a poner de jefa Estricta Estricta Y ahora como es el yucatón Un niño Si va Bueno entonces Como digo Van a tener esos dos días de descanso Una semana que viene Para que se relaje Le dedique tiempo a su hijo A su esposa A su familia Más que todo pues Si pues Eso para que Ya cuando venga la otra semana Con ganas nuevamente Más con ganas Y Siempre ahí Como siempre verdad Echarle ganas al trabajo Gracias a Dios Que Que siempre el trabajo Nos ha faltado Y Gracias a Dios verdad Por ustedes Por ustedes también Como digo que siempre Si no fuera por ustedes Y por las personas Nosotros no tuvieramos Un trabajo Bueno pues ahí estamos Entonces vamos a pasar Queremos ahora pues Mostrarles como Como va la casa Con permiso misa Con permiso misa Con permiso misa Les presentamos Esta Linda Y nueva Construcción Miren Miren Que me escogió encontrar ¿Ven? Buenas tardes Hugo Buenas tardes Hugo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno pues esto Es cosa seria U Vean Como van Miren ustedes Que les parece esto Y de una vez van formando La cocina Blanquita Buenas tardes Salude a las personas Cuéntales Como se siente Buenas tardes Porque Estoy asombrado Desde que vine acá Es una gran casa Que les quisiera decir A todas las personas La verdad Estoy muy feliz Muy contenta Por lo que nos han ayudado A tener una casa mejor La que nos teníamos de primerito Y gracias por estas ayudas Que nos han mandado Y por Tendernos tanta presa Mi esposo Y por estas ayudas Que le han mandado a él Les agradezco Todas las personas Que Dios me las den Como se siente hoy Mientras está trabajando Allá en el comedor De noche Me imagino que en su mente Pasa aquello de decir Pronto vamos a tener Una casa hermosa Ah si me siento muy contenta Porque ya voy a tener Segura a mis hijos Como de primera Cuando tenía la casita Le llamo ahí La carrota Que están haciendo Como no estaba seguro Y ahora que va a estar segura Mi casita Va a estar más Tranquila Más feliz Creo que ya sabe Que va a estar bajo un techo Seguro Ajá Y tu Imagínate Bueno Aquí en esta casa Por fe en Dios Yo digo esto Que aquí va a haber Mucha bendición también Entonces Esta casa Aún Se está comenzando Ustedes lo están viendo Como está ahorita Y yo quiero agradecerle A esas lindas personas Que ya están llamando Y están diciendo Pablo Cuando ya Se miren las puertas Por favor Tomen medida Yo quiero apoyar Con las puertas Otros dicen Yo no sé cuántas ventanas Vaya a llevar Pero yo también Quisiera apoyar En las ventanas Y muchas personas Tan lindas Que ya están Como apuntándose Para cuando llegue el momento Ellos decir Aquí estamos Entonces Yo les agradezco Muchísimo Verdad Por Porque no sé Aquí creo que Una campaña Vamos a tener que hacer De agradecimiento a Dios En serio No creen ustedes O un culto De acción De gracias a Dios Porque todo esto Que está pasando acá No fuera posible Si es que Dios No lo hubiera querido Verdad No Así es Don Pablo Primeramente Gracias a Dios Verdad Que nos permite Estar en esta hermosa tarde Acá Yo le quiero dar Gracias a todas las personas Que me tienen ese aprecio Gracias a todas las personas Que me siguen ayudando O apoyando En lo que viene En la construcción De mi casa Pues Yo nunca me imaginé Que iba a hacer algo así Como dice Don Pablo Una gran casa Yo me imaginaba Una casa pequeña Porque eso era lo que yo Anhelaba Lo que yo quiero O lo que yo quería Una casa pequeña Y segura Pero Hasta yo me impresiono De verde Que Va a ser más grande De lo que yo creía Fíjense que Ya Un saludo Un saludo Gracias.